Por supuesto, estamos esperando con ansia que llegue Semana Santa, Semana de Pascua, inclusive este fin de semana, también tenemos este fin de semana largo, tenemos reservaciones, vamos a tener ocupación, tanto aquí en la ciudad como en los lugares de la sierra. El Festival Ricardo Castro abarca las dos semanas, la Semana Santa, la Semana de Pascua, hay eventos que van a atraer gente, que van a tener movimiento aquí en la ciudad de Durango. Por supuesto, la Semana de la Moto, tenemos dos, tres, tres noches, dos días, tres noches, cuatro días, en los que las motos de paso para Mazatlán y algunos eventos que se están organizando aquí en Durango, hace que tengamos algunas pernoctas año con año, también eso, todo se suma, las cabañas prácticamente están al 100% de reservaciones y aquí en Durango, hablar de ocupaciones del 100%, bueno, pues el fin de semana, Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, eso va a estar prácticamente al 100% y el resto de la Semana Santa y el resto de la Semana de Pascua, pues vamos a andar por ahí fluctuando entre la mitad de la ocupación. Pero bueno, pues son actividades importantes que se espera se pueda dar, finalmente este repunte después de los primeros meses complicados para este sector. Bueno, si tuvimos una cuesta de enero que se pasó a febrero y que andamos ya poquito en marzo, esperábamos con ansia las vacaciones de Semana Santa, Semana de Pascua, dentro del año los tres periodos más grandes de vacaciones son Semana Santa, verano y las de Navidad. Entonces estas son las primeras del año y estamos muy contentos de llegar a esta época. Muy bien. En este primer balance que se pudiera hacer en el tema de turismo en nuestra ciudad capital, en el estado, ¿cómo lo ve don Fernando? Sí hay un buen trabajo en estos momentos, tanto por el gobierno municipal como por el gobierno estatal. Se está trabajando bien, el gobierno municipal haciendo su tarea en la capital del estado y la secretaria en el resto del estado. Se está moviendo, se está haciendo, se está promoviendo. Muy bien. Y sobre todo algo importante, ¿no algo a favor que tiene el estado? El tema de la seguridad. Bueno, se habla de los estados más seguros de la República, es Durango. Hay algo en los alrededores que nos ha mermado un poquito, pero está fluyendo la gente. Estamos a las expectativas de que este próximo periodo vacacionar los porcentajes de turistas en nuestra ciudad capital se puedan incrementar en beneficio de este sector hotelero y de otros que también dan un buen servicio. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.